En esta Navidad Mi Familia es Colombia, así se denomina la campaña que lidera la Policía Nacional, por la cual brinda recomendaciones de seguridad para la actual época de Navidad y fin de año. Para ello, damos unas sugerencias para que este diciembre y fechas de principios de enero del próximo año vivamos en paz y en convivencia. Primero, evitemos llevar altas cantidades y sumas de dinero, las cuales podrían generar la oportunidad a delincuentes que nos lo hurten. Si es necesario, si está retirando de un banco, por favor, siempre pida el acompañamiento de la Policía Nacional a través de las líneas 123, los cuales estaremos atentos para acompañarlos. Si vamos a utilizar los cajeros electrónicos, tenga en cuenta unas recomendaciones muy básicas. Primero, observe que no haya ningún elemento fuera de su lugar o que no sirva. Segundo, no permita ni le entregue su tarjeta a ningún extraño que le pida apoyo. Siempre pida apoyo al interior del banco a uno de los funcionarios. Con el fin de generar una mayor conciencia en los ciudadanos sobre algunos temas a tener en cuenta en esta época de Navidad y de fin de año, la Policía del Magdalena Medio se permite entregar recomendaciones de seguridad y autocuidado. Primero, observe que no haya ningún elemento fuera de su lugar o que no sirva. Segundo, no permita ni le entregue su tarjeta a ningún extraño que le pida apoyo. Siempre pida apoyo al interior del banco a uno de los funcionarios. No preste la tarjeta. Siempre ande con una persona que lo acompañe, que sea de su entera confianza. Si está realizando alguna transacción al interior de los bancos, recuerde, no entregue cantidades de dinero a ningún funcionario sin que no esté en el interior de la caja. Es posible que lo engañe. Se recomienda realizar las compras a través de la tarjeta de crédito en lugares autorizados, lugares conocidos y establecidos de su preferencia. Además de lo anterior, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Durante las compras navideñas, evite llevar altas sumas de dinero en efectivo y no descuide sus elementos personales. Si necesita retirar excesivas cantidades de dinero, solicite el acompañamiento de la policía. Se recomienda realizar transacciones en línea. En cajeros automáticos, busque uno ubicado en zona que brinde mayor seguridad. Verifique que no tenga elementos extraños y no permita ayuda de terceros. No preste su tarjeta de crédito ni revele su tarjeta de transacción. En lo posible, vaya acompañado con una persona de su entera confianza. En caso de compras a través de Internet, verifique que las plataformas sean confiables. Ingrese directamente a las páginas, no a través de los links. Haga la respectiva verificación antes de comprar para evitar caer en una estafa. Recuerde las líneas de la Policía 123 y el 165 del GAULA.